muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dar gamer 46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente como lo digo ya y peor persona según john williams gran persona él sí y mejor compositor nuevo capítulo messenger número 7 episodio 7 y por fin vamos a entrar en ese pasadizo que estaba todo oscuro que no sabíamos lo que no nos sabíamos bueno es por ahí ya tenemos por fin la visión que al final resultó ser una vela ni más ni menos y bueno nos adentraremos en nueva zona nos enfrentaremos a un enemigo y os digo las apariencias siempre engañan así que cuidado porque parece muy bueno pero ojo que tiene balababa y bueno y luego pues haremos nuevas zonas rescataremos a algún fogito más y pasaremos al calor más extremo y luego a las nubes así que nada espero que os lo paséis muy bien con este vídeo que lo disfrutéis y a la a ver qué es lo que me he dejado bien no entiendo esto pero lo entiendo me dice a mira mira me falta uno ahí mira aquí hay otro y como lo abro esto amigo voy a que romperlo así vale 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 bien muy bien estamos y ahora vamos a buscar ya el ts para poder ver en la oscuridad ahora estamos en el futuro estamos llegando donde tendría que estar el maestro sensei aquí hay uno vale no pero esta no así vale no va jefe a la bienvenido buen aventurero saludos anciano tengo las hojas de té una hazaña impresionante parece que has logrado dominar el tiempo a volver a probar el té astral le has dado una gran alegría a este anciano gracias y adiós valiente mensajero y supone aquí vas a usar el té para expandir mi mente y otorgarme el poder de la visión verdadera así el poder de la visión verdadera lo siento colada a la mente empieza a equivocarse aquí tienes una vela madre que lo parió la visión verdadera es una vela está cargada maldito seas abuelo gracias de nuevo por el té astral espero que hayas hecho buen uso del legendario poder de la vela de cera vale pues ahora que tenemos la vela de cera y debo ir aquí en la cueva oscura muy bien no vale aquí ese aquí era bien estamos las catacumbas bien y ahora ya podemos entrar en esta zona de aquí que antes no nos dejaban supongo que ahora con la vela ahora vemos ahora vemos bien si vale ahora vemos pero muero igual ya no tiene sentido a ver a tori hijo mío donde vamos vale está muy bien pero si es que no se ve nada tross ya está tío que me dé es igual cuidado ahí que se caiga eso vale aquí a ver qué pasará vale vale cuidado que hay agujeraco uff vale vale padre mía es que no hay un punto de guardado aquí que hago Vale, hay que seguir justo las... Vale, ahora que... salto de fe, no? A ver el mapa... Todo recto de momento. Joder, qué mal rollo, tío. Vale, espérate. Ya que estoy aquí. Aquí hay algo. ¿Aquí? Hay algo. ¿Qué? Es otra zona. Bueno, Dauri. Y a 0 de 3, eh. Qué chula esta zona, no? Bien. A ver. Hombre en teoría si hago esto yo creo que se guardará aquí, no? Claro que igual va, me voy a centrar en esto, vamos a volver a intentarlo Lo de la otra moneda no lo entiendo, si alguien me lo explica Ay, coño, lo he visto, joder Estaba aquí Vale, la tenemos, venga, vale Bien, está divertido esto, no? El agua no me puede tocar, eso está claro Volteretas y florituras dice, vale Entonces, he de pensar bien, a ver, que pasa aquí Esto hace así, hace así, hace así, no tocaré nada ahora, eh Pues no Por lo menos Vale, he copiado vida Vale, bien, bueno, mira, pues oye, a lo cutre, pero bueno, es igual, tú me sirve Bien Dejamos al pasado Ya pues sí que hay zona aquí, eh Guau Tenemos dos zonas que estaban haciendo completamente nuevas Aquí se pone intensa la cosa, eh A ver hasta dónde nos lleva esto Bien Punto de guardado Vale Bien A ver, pues planeamos Uh, 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 se ha cabreado Se ha endiablado Bien Mierda seca el suelo, tío Agárrate Por lo que más quieras, agárrate Bien En diabla Vale, bien Como tengo el poder ese Pego un shurikazo Y adiós Vamos, no, vamos a jugarlo Ojo Bien Bien Vale, madre mía Volvemos a los 16 bits A ver Aquí arriba Venga, va Bueno Y como Ah, vale, por ahí, ¿no? Pues algún día De alguna manera llegar ¿Cómo? No lo sé A ver Espera Está aquí arriba, eh Qué putada A ver Sí, claro Pero Hay un camino Y aquí abajo hay otro Bien Ahí Vale Era para esto Qué bueno Vale, vale, vale Genial Venga, no pasa nada Ahí estamos Vale Qué bueno Ya lo estaba haciendo bien Genial Pues aún me quedan Vale Ahora sí que Ya podemos ir Por ahí Por aquí Ay, mierda Perdón Por aquí Qué hay aquí Ostras Venga, va Venga, va No, ya le he cagado Uf, casi Casi La la cago Oh, yeah Punto de guardado Punto de guardado Ahí lo llevas Joder Venga Venga Ahí Toma ya, chaval Ja Menudo soy yo Punto de guardado De chance Ay Bueno, va Seguimos A ver Qué hay que hacer aquí El agua es lava Vamos allá Ya venga Los murciélagos Murciégalos Ay Casi la lío Venga Ay Hostia Es que este se va tirando fuego Estamos jodidos A ver Bien ¿Esto qué? No, 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 no No puede ser real Uf, pensaba Uy Pensaba que tenía que pillar las bolas de esto Aquí sí Un poco sí Vale A ver A ver ¿Dónde me lleva esto? Oh Si me caigo Mierda Si me caigo Malamente A ver Ah, claro No, no, no Mira, mira Esto Claro Ahí Sigo Sigo A ellos Bien ¿Cómo vamos? Vamos, vamos Bien Ostras Hay que seguirlos Bien Vale Le da un golpe Un golpe Tío Bien 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 Vale Uy, voy a morir Bien Punto de guardado Oh, gracias Adiós Venga Ahora me dejo llevar Venga, hombre ¿Qué falta por aquí? Falta una moneda también Aún Es que claro Fíjate tú Es que es muy largo esto ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Se puede cambiar el orden Es que maravilla de juego Tío Me deja sorprender A ver A ver Hay que ver Qué hace esto ¿No? Pero esto Tenemos que moverlo así A ver Qué hace Vale Pues sí Sin comerlo Ni moverlo Toma ya Genial Bien Vida Perfecto Vale Ahora hay que Esto es como un puzzle Todo Pero esto me mola Esto me mola A ver Hay primero que ir A ver Esto hará que suba Esto hará que vaya Esto por aquí Hay que mover Esta 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 Y veremos Si hay suerte Vale A ver si lo hemos hecho bien La cagué Bueno No Me sirve Sí Sí Me sirve Tengo que ir Por ahí Claro No 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 lo he hecho bien Vale A ver Ahora que esto Lo veo aquí Cuando me escupa Esto Tendría que ir Por aquí Y algo haremos Y algo haremos Entiendo yo A ver ahora Que pasa Va Vale Y este por aquí Ya está Creo que lo tengo Que guapo Esto si que me está gustando Mucho Es Este rebota Rebota En su culo Explota Y me hace pasar Para abajo Hostia Que divertido Que bueno Tío A ver Esto habrá que abrirlo Cuidado Antes Supongo que esto Habrá que abrirlo No No sé Que hará Pero A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que hace esto Bueno Bueno Pues esto Entonces Que A ver Que quiere Que haga Aquí Ay Mierda A ver A ver No sé Uff Locura máxima Ya No Por aquí Se puede Estoy subiendo Igualmente Aquí hay algo Vale Vale Claro Necesito que esto Vaya por aquí De momento Necesito que vaya así Vale Esto me va a ir por aquí Pim Pim ¿Cómo? No 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 Algo No Sí Sí Pam Pam Vale Ahora tengo que mirar Esto Como Como me haría subir Por arriba Hostia No lo entiendo Estoy perdiendo ya Se les ha ido ya A castaña Del todo Vale Pam 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 A ver ¿Qué pasa si hago así? A ver Ahí 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 Toma ya Toma ya Lo he hecho Vale Vale Bien Uff Mira lo que hay aquí Qué bueno Bien Bien Y ahora He modificarlo Para otro lado Bien Me devuelve al sitio Pero ahora lo que Hay que hacer es que Cuando esto de ahí Y esto Haga que A ver Pam Pam No Esto me va bien Así Esto De ir aquí Esto hará que Suba para allí A ver A ver Qué pasa Luego Vale Creo que lo tengo Voy a mirar Que guapo Esto Qué maravilla De fuego Sigue sorprendiendo Me sigue sorprendiendo Increíble A ver si lo hemos hecho bien La combinación Estupendo Guardado Va Espera que estamos llegando Al fin De esto Aquí me van a cambiar De Ostras Pedrín Bien Vale A ver Esperaré tú Para aquí No sé Para qué es esto Pero bueno Es para cambiar De tiempo No A lo mejor Me sirve Luego ahí Así que vamos A ir a por esto Vale Voy a cambiar Ahora otra vez Al futuro Bien Hostia Mira Bien A ver Ahora con cuidado Aquí Qué pasa Si no hago esto ¿Pasa algo? A ver Vale Espérate Mierda de bicho Tío Estoy bajando Vale Pues vuelvo a cambiar Venga A ver Ahora aquí Ah vale Es que hay que ir jugando Por el rato Con lo mismo Vale Ahora con cuidado Vale Mira Vale Ya está No me la juego Olo Venga Venga Hombre ¿Qué más? Bueno Tampoco Es que sean muy peligrosos Venga va Bien Qué gracia Hay Para que no se puede Ah Claro Ya hay que cambiar El orden Esto otra vez Fíjate tú Esco tonto Tío Tenía que haberlo guardado Aquí hombre Primero tenía que haber guardado A ver Y ahora Qué pasa aquí Qué cojones Bienvenido Mensajero A esta Arboleda sagrada Guau ¿Quién eres? Soy la mariposa Matriarca La encarnación De la belleza Pércate Tengo un regalo Para ti Cuidado La matriarca No es lo que parece Oh Será Tendrá mala hostia ¿No? Ah Si nos acercamos ¿Qué? Veremos lo que es ¿No? Padre Hay que matarla ¿Lo ves? Está invadida Por un horrible monstruo Debes liberarla Del mal Largo Mequetrefe Venga Ahora mensajero Acércate Muere Y muere Hostia Es un boss Venga va A ver Parece que las sondas Lo que hacen es Me hacen ir al revés Vale Ya lo entiendo Vale Eh Vale Pero ¿Cómo sube? Tío Ya hija Pero si no Si no vienes ¿Qué? Ah Por aquí Venga Hombre Hola Anda Wow 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 ¿Qué? 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 Hostia Bueno Vale Bueno No 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 Bien Ahí está Volta Ahí La desgraciada Tío Poder Un combate Singular ¿Eh? Joder A ver Venga va Ahora con cuidado Oh Vale va Aguanto ahí Como pueda Venga Estoy muerdísimo Putada Toma ya Toma ya Toma ya Venga hombre A tu casa Tu casa Murciégalo Increíble Libre al fin ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado Cometí un error Creí que la belleza Lo arreglaría todo Gracias mensajero Por librarme de este núcleo podrido Es esto una lección Sobre las apariencias Sobre los engañosos Que pueden ser Y que nunca debemos juzgar Basándonos en ellas Bueno Si me lo has quitado De la Un momento ¿Las mariposas tienen boca? En cualquier caso No me has sido de gran ayuda Ay En cualquier caso Me has sido de gran ayuda Que hora de mis luciérragas Te acompañe En tu viaje Estoy segura De que te resultará valiosa En momentos de peligro Vale Tienes la luciérgana Magicant Lo bastante fuerte Para deshacer Una maldición menor Puede actuar Contra las fuerzas del mal Oh Se viene Me recuerdas mucho A la monja Que me salvó una vez Pregunto ¿Qué será de ella? Bueno Adiós mensajero Ala Aquí me deja ¿No? Venga Hombre Muy bien Aquí estamos Vale Pues todo esto está hecho Pues después de mucho mirar Hora de cámara Cómo era la manera La verdad es que Hay un detalle en el que no me fijé Y sería Primero tenemos que ir aquí Y ir a la siguiente zona A esta que vamos ahora Y lo que yo no me había dado cuenta Es que ahora en el futuro Aquí Había Aquí Justo aquí Aquí abajo Había como un poco de muro Que se podía romper Y llegamos a otra zona Vale Aquí hay muchas cosas aún Aquí arriba Ya está Fácil Ya me listo Y así no hacían falta Vale La tenemos Bien Vale Pues vamos a ir ahora A la zona acuática No está Porque mira Me quedaba todo esto Por hacer Es verdad Y además teníamos un portal Hecho ¿No? Que era este Lo dejamos pendiente Porque fuimos a buscar monedas Y que vamos a hacerlo Ahora ya Por fin Va Venga ¿Qué hacemos primero? Venga va ¿Qué zona? ¿Qué zona? Creo que voy a probar Primero Mira Voy a probar esto Que parece que es más corto Y luego me voy a hacer lo otro Venga va Vamos para allí Hostia Hay una puerta aquí Cuidado ¿Por aquí qué hay? Ah mira Por aquí se puede ir Se puede ¿O no? A ver ¿Dónde estoy? Ahora vamos a ir por aquí Hostia No hay nada No hay enemigos No hay nada Qué raro ¿Verdad? Vale Pues seguimos Vamos allá Aquí se acaba esta zona Soy como un báculo Sol y luna Qué rara esta zona Aquí No es justo aquí Donde estaba Para ir arriba Hay que ir arriba Ah mira es aquí Ya lo he visto Me estaba yendo por el sitio Que no era Perdón Perdóneme usted Caballero Hostia Mira ya hay enemigos Muy bien Ya hay enemigos Pasado Ostras Pues mucho cuidado Bien Bien Vale Bien O sea con su líder Que no sabe ni cómo Uh Por los pelos Bien Aquí en teoría Parece que se puede seguir No Vamos Mis amigos de siempre Estos Estos no fallan Cuidado con esto A ver Entiendo que esto Si cambio ahora De tiempo No estará Es agua Ah que bueno Venga No me he acordado De darle al botón Un poco se ha hablado De que nuestro amigo Tiene una capacidad pulmonar De venda Porque nunca muere Con el agua Bien Bien Muy bien A ver esto Bien Ahora que esperar un momento Vale Lo tenemos Cambio de tiempo otra vez Parece Y hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Si no No podríamos haber pasado aquí No pasa nada Te dan mucha vida Eso es verdad Que el juego Al final Mucho las de cagar Para que Realmente No puedas avanzar Si que hay zonas De plataforma Que son jodidas Son complicadas Pero Al final Nada que no se pueda Conseguir Voy a esperar A que esto Vaya muy cerca Voy a seguirlo Bastante cerca Porque así me da tiempo Seguro de Poderme agachar Tranquilo Y paso Muy bien Bien Queda en el mapa Un momento Dejadme mirar Mira aquí hay uno Ahora cuando caiga Hay una Vale que la veo Ha de estar aquí Joder El tío ese Vaya potencia Oh pero esto Hay que cambiar El tiempo Aquí Vale Lo veo Lo veo A ver Que ahora Cuando cambie Muy bien Perfecto Nada Que no me da miedo Tío Increíble Ahora sí Vale Bien Era eso Era esa la clave Vale No me voy a complicar Mucho Ahora cuando chocan Aquí paso por aquí Y ya está Si Bien Moneda Tenemos moneda Tenemos moneda Pero me Me tiene rayado Que me faltan monedas Pero bueno Ya veremos eso Como lo Solucionamos Bien Esto ya lo tenemos Por arriba hay más cosas ¿Habéis visto? Hay un camino ahí arriba Que me lo he pasado Vamos a por él Y luego ya iremos abajo Que veo que Veo que estas zonas Hay un montón de cosas Por hacer Y me encanta Muy bien A ver Aquí donde está El desgraciado ese Vale Aquí Ya le damos Lo suyo Vale Era por aquí Con mucho cuidado Pues hay algo Aquí hay algo Vamos a ver A ver ¿Qué hace esto? Vale Perfecto Ya lo tengo Esperamos aquí Y aquí podemos Esperar también Mira que bien Genial Easy pisi Sin duda Este me preocupa bastante Más que el otro Son muy pesaditos Estos Vale Uy Cuidado 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 Voy a seguir El orden No sé si tenía que estar En pasado O el qué Y parece que sí ¿No? Bueno Cuidado Vale Vale Bien Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Tío Tienes los Los toby De pies ligeros Ahora puedes correr Sobre superficies líquidas Manteniendo pulsado RT Eso sí No dejes de moverte Líquidas Bueno Te daría esto Con pinchos Y agua Podría RT Oh Qué maravilla Si está Hola Tío Esto es genial Hombre Qué locura De juego Nada Hombre Una locura Esto es una locura Esto es una locura Hombre Permitidme que quiero ir A ver Qué hay ahí Venga Me he dejado algo ahí arriba Y quiero ir a por él No sé si Depende también En qué tiempo Lo haga En pasado O en futuro Vamos primero aquí Con esto Claro es que A ver Vamos a probar A ver Qué me he dejado Es aquí Es aquí Aquí arriba Nada pues Ha de ser Yo creo que Ah no no Perdón Es el siguiente La siguiente zona Ha de ser en el Ha de ser en el pasado Vale 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 Cuidado Como aquí también había Para cambiar el tiempo Aquí mira Ves que Que yo he visto Que había algo No me engañáis Tío Ah mira que bien Genial Ahora ya A ver Tengo todas las mejoras Realmente Pero bueno No pasa nada Bien Todo esto ya está hecho Así que Ahora vamos a ir Para abajo Es que es difícil Que no te den Ahí Y estos Bichos Que son pesadetes Venga va Ah vale Pero ahora Claro Puedo Puedo andar Puedo andar Vuelvanos A 16 Muy bien Ah no Vale no Perdón Tengo que ir En En el otro Tiempo Wow Cuidado A ver Vale Bien Guardamos Guardadito Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Tendríamos que ir O por aquí O por allá Esto es una puerta Cuidado Que hace esta puerta Una extraña energía Sube La puerta cerrada Parece que hay Dos huevos En los que faltan Dos blasones Vale Vamos a ver Que aquí Faltará algo ¿No? Blason del sol Y la luna Quizá Uy Mierda Bien Como mola Esto de verdad Esto de pasar Por así Andando Ya Para mí Es increíble O sea Es otro Es otro Nivel Del juego Pero otro Nivel Absoluto Ya La del frío Vaya Bien 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 Hay por aquí algo Muy bien Ojo Como mola Tío Maravilloso Ay que no Que me he caído aquí Claro Hay Haces de buscar El momento Vamos 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 Los viejos Estos Que siempre Te la lían Muy bien Muy bien Hecho Vamos allá Maravilloso A ver Que no me quiero dejar nada Me he dejado algo ya Ah no 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 Pero No pero No me he dejado nada Me he dejado nada Eso ya llegaremos allí Vale vale Vamos a ojo Uh Que son Ah Estas ya las había visto Estas Son como espíritus así Pero no van a hacer nada Vamos Muy bien Vale Estamos cerca De la zona Vale Vamos para aquí Bien Agua Cuidado 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 Es verdad Que hago el turbo Eso en el agua Vale No sé Si es bueno Haber cambiado De tiempo Aquí Parece que sí No Vale Donde estamos Bajamos más Si Es aquí Parece que sí Tiene toda la pinta Muy bien No sé ni como he pasado por aquí Pero bueno Ay Mierda Bien Toma ya Increíble El destino El camino del ninja Me está encantando Estoy flipando en esta zona Vale Bien Bien Pues ahora Vamos a ir por aquí Y supongo que iremos encontrando más puntos ¿No? Saque ahora para ir hasta ahí Como lo hago Ah que bien Que bueno Un caminito por aquí Me da vida además Vale Aquí habrá que dejarse caer ¿No? Estupendo Y volvemos Y volvemos a esta zona Bien Voy a esperar Que no me la lien Guardo Vale Poder por aquí Y así Sin prisa ¿Veis? Sin prisa Sin prisa Porque este ya Me va a ir molestando Bien Muy bien Vale Para que ver Que hay aquí ¿No? Vale Que raro esto ¿Verdad? Vamos aquí abajo Bueno Cambio de tiempo Vale No parece que haya nada más Aquí Bien Para arriba Muy bien Ah pues no No, no, no O si, si, si Vale, vale, vale Pero Hay que cambiar Otra vez el tiempo Ahí ¿Vale? Muy bien Bien Ay mierda Oh No, no Que como Ah vale Bien Mira aquí está Aquí está Muy bien Bien Ahora puedo bajar aquí Surprise Motherfucker A ver Espérate que a lo mejor Me he precipitado No No Podemos mirar Primero Que hay aquí Vale Era solo esto Pero Hay que pillarlo Todo Muy bien Tremendo Que guay Vale 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 Ahora Otra vez Habrá que pasar Estar por aquí Y estos pesaditos Son muy pesaditos Vale Pero Se pueden eliminar Rápido Muy cuidado Oh ya Muy bien Bien Muy bien Por aquí Solo hay un camino Ojo eh ¿Quién es el blason De la luna? Quizás tenga algo Que ver con la puerta Cerrada en dos huecos En el santuario Sumergido Eh Si A lo mejor Ojo Que no haya Que no haya Pasado por alguno De estos Y Y no le haya pillado Algo eh Ahora ya no sé Que deciros eh ¿Tiene algún símbolo esto? Es que a lo mejor Ya lo he visto Y no Y no lo he hecho Bueno Ya A lo mejor Me lo he pasado Que voy a putada Ay va No puedo pasar por aquí Porque si cambio Aquí no puedo cambiar Vale 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 Pero Espera Que me quedan Cosas por hacer aquí A ver Esta no es Y siempre Iré A ver Si se ha cerrado No te creo Lo quito Vale No, no Que es por aquí Por aquí A ver Vale, vale Vale, vale Ahora sí ¿No? Bueno Me he dejado algo Me he dejado una puerta Que esto no me mola Ya sabéis No nos podemos dejar nada Jejeje Oe Bien Volver A ver A ver A ver Fijaros Que es que A ver Si hago Vale A ver Quizás sí Ah amigo Claro El torbellino Joder Es que La primera vez Que lo uso Bien Y ahora cambio De tiempo Claro Claro Era eso Vale Un toque Solo No pasa nada Y era necesario Para poder Poder Ir En el pasado Aquí ¿Ves? Wow Wow Bueno 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 Que les han dado De fumar A esto Bien Yo creo que Por aquí debe estar Lo del sol O sea que Ahí va bien Vale Primero Hemos de ir A Alguna zona Que me falta Y ahí hay algo Del tiempo Para poder pasar Vale Buah 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 Para que Para que Bien Bien Pues ya lo buscaremos Tío Segundo Y ahora Vuelvo al pasado Y ahora como está abierto Ya puedo pasar por aquí Bien 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 Vale Bien punto de guardado por menos ya y yo todo lo que tengo aquí guaya bueno espérate si es que voy a andar que no me acordaba yo cuidado ahí hostia claro vale bien bien joder joder estos tíos son los cabrones a ver muy bien no soy ni tan mal no sé qué quiero que os diga a ver cuidado ahí vale bien vale esto me interesa a ver ahí está me ha encontrado la puerta me sigo faltando otra pero que no sé por qué a ver esto no te lo compro pero bueno bien gracias vale a ver por aquí no hay nada quería mirar igualmente y ya está el sol tienes el blason de sol quizá tenga algo que ver con la puerta cerrada con dos huecos en el santuario sumergido si el tema es que ahora ya subo pero pero me falta una me encanta tío esta zona de verdad pum pum toma ya tres de golpe pues ya tengo nueva zona favorita del juego con el poder este de correr así me han ganado completamente en este juego muy bien a ver qué pasa si pongo esto misterio amigos esto que es tío bienvenido aventurero debes de estar cansado deja que la santidad de este lugar alivie tus heridas y tonifique tu espíritu estamos orgullosos de todo lo que has conseguido por ti mismo qué lugar es este el santuario y su historia importan poco ahora este mundo ha sufrido un destino trágico entonces eones atrás éramos sus guardianes sois dioses algunos nos llaman así según las raíces de la sabiduría quedaban más lejos con el paso de las generaciones los humanos se confiaron en su seguridad y dejaron a un lado la fe crecer las adoraciones nuestros poderes se desvaneció poco a poco tu mundo era un espectáculo vibrante antes de la inundación entonces el destino quiso que una poderosa maldición cayera sobre el único trozo de tierra que quedaba guardianes ¿cuándo fue eso? las implicaciones de nuestra historia no tendrían mucho sentido para los habitantes de un mundo caído ¿mundo caído? tu mundo su conexión con las estrellas se perdió hace mucho cada vez más indefenso ante su inminente destrucción cristalizamos nuestros últimos energías para que cuando llegara el momento pudieran servir de última esperanza para la humanidad esa última esperanza mensajero eres tú como hemos hecho desde el día en que naciste estaremos vigilándote ahora reciba nuestro último regalo al mundo ¿me han dado? ¡ah! otra nota ¡qué guay tío! otra nota ¡qué chulo! ¿no? es como Atlantis ¿no? como si fuera Atlántida ¿no? ¿quién es la clave del amor? dejada por los dios olvidados para que fuera encontrada en un momento de gran necesidad se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición muy bien sol y luna estupendo pues tenemos esta zona hecha también completamente perfecto así que ahora vamos a dirigirnos a portal muy bien y podríamos ir pues no te digo yo podríamos ir al inframundo porque ya estuvimos en el inframundo si os acordáis si no me equivoco yo no podía cruzar en una zona donde había un bichillo de esos pequeñitos precisamente porque me faltaba poder andar ¿pero es esto? ¿lo del infierno? sí, bueno es por aquí debe ser por aquí vamos a mirar esto vamos por aquí ahí está ahí era esto pero ahora puedo andar le he dado al botón que no era verdad me he equivocado pero bueno es ahí es ahí es esto yo creo como tenemos ahora estas botas perfectas también podemos pasar por la lava ¿no? toma ya otro más a ver si lo adivino ¿te llamas piro? ese soy yo como no te acercaste tanto al inframundo si no soportas el fuego qué ironía ¿verdad? a decir verdad no me acuerdo pero tengo que volver a mi puesto de trabajo gracias por sacarme del shock vale ya tenemos otro y nos queda creo que uno y cuando logremos rescatarlo en principio supongo que ya podremos ir a la zona que nos falta que está como en un que está en el puente que están como construyendo ellos uy cuidado a ver vale a ver que hay vamos a mirar mapa por aquí fijaros que realmente lo bueno estoy bajando y esta me falta pero esto es el inframundo donde estoy ahora bueno no sé este demonio no tiene buena pinta bien habrá que vigilar esto muy bien esto no me parece difícil de momento y ahora sí que estamos en el infierno bienvenidos amigos al infierno al pernal vale perfecto mira aquí ya tenemos una hostia es que hay cuatro y cuatro y además muy muy pegadas bien pues vamos a ver que nos falta por aquí y ahora y hasta ya ni de momento vale aunque si vas arriba buscando la pared era la clave buscar la pared siiii muy bien tenemos una moneda de cuatro que hay en esta zona hay cuatro perfecto que no 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 Gracias por ver el video. Que pereza tío, un poco de vida. Bien, estamos, estamos, bueno va. Uff, para afuera, adiós capullos. Quedan 12 sellos. Voy por aquí, ves que bien. Vale, entonces voy a tener que volver, aunque no quiera, porque así haré la otra zona. A ver, a ver, como es como. Es aquí abajo, eh. ¿De dónde puede ser aquí? Amigo. Vale, ya lo entiendo. Adiós. Me engañé, porco. Bien. Bien. Vale. Síiii. Ya tenemos una. Pero aquí no se acaba, porque hay otra. Hostia, mira, había más. Oh, 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 oh. Ahí se. Síiii. Tenemos las dos de aquí. Y nos queda una solo. Venga, hombre, asqueroso. ¿Y ahora qué? ¿Por ahí esto? Síiii. Vale. Nada. Por aquí se puede ir, ¿no? Ole. Ole, ole. Vale. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Ya podemos irnos de aquí también. Creo que no queda nada del mapa hecho todo. Así que nos vamos al portal, venga. Vale. Pues aquí está. Era aquí en la nieve. Oh, tengo que subir aquí ahora, eh. Pues si llego, ¿cómo llego? Ahí estamos. Bien. Aquí estaba el báculo, esto era. Este es el que nos decía lo del frío. Si podemos ir a las nubes. Venga, ahora sí que es el momento. Vamos a irnos a las ruedas de las nubes. Nueva zona. Y a ver qué nos depara esto. Vale. Anda, ha funcionado. Estaré aquí por si necesitas volver. Perfecto. Vaya, las vistas son impresionantes. ¿Por qué no pudo Rookstin dejarme aquí mejor? A ver qué se ve en el mapa. Vale. Bueno, en principio está todo marcado. Algo debe faltarnos. Vale, claro, hay zonas que no teníamos. Pero aquí ya para empezar veo un camino que antes... Oh, es oscuro, tío. Qué fuerte. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay que ir aquí! ¡Muy bien! Claro, porque esta, recordad que es la primera zona en el juego, cuando el juego era lineal, que no era Metroidvania, jugamos en 16 bits, ¿vale? aquí no hay nada, es por aquí y es donde el camino se abra, puedo pasar, vale volvemos y ahora esta vez la jugamos que no me había pasado nunca bien, lo jugamos en 8 bits este, vale, vamos a bajar bien otra vez con los pinchos vale, no es complicado esto veis, esta de aquí, aquí está, esta habrá que volver aquí vale, bien, este ya lo abrimos, muy bien, a ver qué pasa aquí vamos a ver, hay varios caminos, lo que estoy viendo es que hay varios caminos aquí vale, 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 claro, aquí hay que buscarlo en otra, en otro momento vale, vale, ahora volveré, voy a cambiar el tiempo vale, 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 vale Mil historias, pero que no... Ah bueno, aquí también hay otra moneda, o sea que bueno, a por ella. Bien, este ya no me molestará. Venga. Joder. Bien. Es que tengo que ir, tengo que ir, perdón. Este lo haré al revés, este cuando esté aquí. Ahora. Bien, bien. Y descansa. Aquí es que no hay otra cuando... No, tío. No, no, no. Venga, engaño a la Matrix. Joder. Buah. A ver. Pasamos de esto en un frag. Vale. Bien. Cambio de tiempo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quiero ir aquí primero. Suerte que estaba aquí, eh. Si no, la lío parda, eh. Lo digo en serio. Por aquí. Bien. Ya tenemos una. Va. Ya el problema es que no puedo volver a por esa. Tendría que haber hecho algo ahí y no lo he hecho. Tendría que volver en algún momento porque me ha dejado cosas. Pero bueno, vamos a hacer primero ya lo de aquí. Vamos, estamos, estamos ahí. Uff. Y a esta zona, qué horrible. Cuidado, eh. Buah. Pues hay un punto de guardado o algo, no. No hay, no hay. No hay puntos de guardado aquí, eh. Ya está. Aquí el juego ya ha pillado una cosilla chunguía. Vale, va. Vale. Despacio. Eh, no. Punto de guardado, por favor. Quiero un punto de guardado. No sé dónde estoy, eh. Vale. Bien. 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 Bien, ven por aquí, que te espero amigo. Vale, esto es una zona distinta. Mol. Bien, seguimos por aquí. Bien. Muy bien. Perfecto. ¿Y aquí qué? Bueno. ¿Y esto qué es? Ah, vale, 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 perdón. Es una plataforma, ya que era otro pincho de estos. Bien, que vengan. Que vengan. Muy bien. Va, tengo que pillarlo al vuelo. Bien. Bien. Perfecto. También me da esto, eh. Cuidado. Es que sabía que esto me iba a dar, tío. Venga, por fin. Quedado. ¡Venga, por fin! ¡Veo! me ha quedado esa me ha quedado pendiente una no solo no hay otra y otra y vale 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 hostia vale cuidado aquí entiendo yo que debe haber otra nota musical no venga que no me mate esto vamos a ver venga venga uoh 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 el que faltaba hola pequeño povito estás bien ah hola me llamo acro como has acabado aquí que ironía verdad es una historia larga y desgraciada debería volver a mi puesto de trabajo gracias por sacarme del shock ojo porque los tengo todos eh tenemos a todos los bichos ya o sea que esto se pone interesante uoh vale casi la lio los tenemos a todos los tenemos a todos bien venga venga uca esa chavala menudo soy hombre planeando bueno bien ahí estamos cuidado aquí se me lea bien 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 vale aquí damos un poco que no me dé vale y la idea cual sería aquí no la entiendo no es que a ver no voy a morir pero que hago aquí y que quieren que haga aquí si es que no voy a llegar nunca vale por aquí joder me cago me cago en o así claro vale me cago no sé como me lo he pasado que fuerte tío venga va oh por fin aquí arriba hay que ir venga hombre uno fácil para variar si bien pillamos todas las monedas que al final ya digo no no me están sirviendo de nada pero aunque está para esta cosa de aquí ahí planeando venga venga ayuda ahí claro ahí está ahora sí hombre vale 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 ya lo he entendido hostia pero como lo pillo claro no podría podría probar otra técnica que sería usar los ganchos tío ahora que lo pienso también es decir usar el gancho cuando caiga hacia ellas voy a quitarme los shulikens igualmente porque y probaré así a ver lo único que se me ocurre es esa era eso era eso lo tengo lo tengo lo tengo bueno lo tengo es la clave vale es eso ya está fácil al final me obsesioné en el salto salto y al final lo que había que hacer era con el gancho vale pues mira que fácil lo tenemos ahora sí guardado vamos a buscar el primer portal que pueda chau Gracias por ver el video.